Producto de aquí, de esta playa. El tema que estamos aquí hoy es un paro laboral que se debe a unos títulos fraudulentos que han salido que inician desde un señor hace ya más de 100 años llamado Carlos López Oester quien trabajaba aquí en esta área y lo utilizaba como puerto, cargaba madera. Ahora, sucede que el señor falleció, supuestamente ahogado pero no dejó a un solo heredero. ¿Qué pasa? Que luego salen tres sucesores que no son ni siquiera descendientes, sino ascendientes que vienen siendo hermanos pero esas tres personas que ponen como hermanos con ellos tres crean un árbol geneológico pero resulta que en la Junta Central Electoral no aparece uno solo de los nombres de ellos. Luego, con ese árbol geneológico ellos consiguen una carta constancia esa carta constancia les permite a ellos un derecho sobre un terreno determinado pero no especifica si es de aquí para allá o si es de allá para acá. Con esa carta constancia entonces luego obtienen un título un título fraudulento solamente con un acto de notoriedad que no resiste un solo análisis pero un acto de notoriedad que es conseguido mediante un notario que tiene muchísimas fichas y querellas y denuncias ante la policía por falsificación de falsedad de cualquier documento o sea, tiene muchísimas querellas o sea, ahí no hay credibilidad. Luego de eso entonces para combinarle la historia con esos documentos obtienen un título producto de esa carta constancia y de ese acto de notoriedad o geneológico y toda esa persona. Entonces luego con ese título le venden a la empresa Franasil y ahí es donde entra esa empresa que está representada por Abraham Selma Hansbun. Entonces ese señor es quien ha empezado a venderle a otras personas y dice que esto es de él. Unos deslindes que se hicieron en el año 2018 sin notificarle a nadie sin nadie enterarse. Entonces nosotros lo que hacemos es un llamado luego de hacerle la historia al gobierno de que investigue esto que le estamos diciendo que eso está claro pueden ir a la junta pueden ir a registro de títulos y pueden verificar lo que le hemos dicho. Solo necesitamos que se investigue que se intervenga como el pasado gobierno intervino Bahía de las Águilas y se lo devolvió al pueblo porque esto es del pueblo y de los que estamos aquí. Gracias.